Un poco de lo que hacen. Sí, esto es porcelana fría. Estos son sifones decorados, esto es porcelana fría. Y esto está decorado con piñas, y se usa el tergopor y alambre para los animalitos. Y bueno, y las damajuanas, que también se hacen lámparas, están originales. Y decidimos hacerlos así, viste, con Charlie, para que le guste a Charlie o Michael. Hay de todos los gustos, digamos. A los gustos, sí. También estos animalitos que están también realizados con tergopor y porcelana y caracoles. Y también tuve la idea de hacerlo así, viste, con caracol, porque el animalito que yo busqué tenía así, viste, como onda, como para que le ponga caracol, los que busqué. Eran todos así, viste, estaban buenos. Entonces me gustó realizarlos de esa manera. Hasta para los chicos, podemos decir, dinosaurios, hay de todo. Para la heladera también, viste, hay de todo un poco. ¿Cuánto hace que se dedican a esto? Yo recién comienzo. ¿Es tu primera vez acá? Es mi primera vez. Bueno, estuve allá, viste, en la otra feria que se hizo en el parque Torre. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Desde siempre. Nada más que no me... No ponía las cosas y me decidí. ¿Es tu primer año? Sí, sí. ¿Podrías contarnos qué es lo que más busca la gente, qué es lo que más se vende? Sí, la gente mira, les gusta todo. Pero, va, qué sé yo, está surtido los gustos. En lo personal, ¿qué es lo que más te gusta hacer de todo? ¿De todo lo que hago? Todo. ¿Y algo que cueste más? ¿Una cosita que cueste un poco bueno? ¿Esto lleva más tiempo que aquello? La cosa de porcelana, porque yo me dedico más a porcelana, pero acá no traje, casi traje más esto. Nosotros somos artesanía de los peques, tenemos atrapasueños, velas, difusores, para aromatizar la casa, algún frasco para adornar la cocina, y de todo un poco lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que más busca la gente? Por ahora es parejo, algo de lo que sea, velas, algo para adornar las cortinas, que sí, bien. ¿Hace mucho se dedican a esto? Y yo no tanto, ahora unos seis meses más o menos, son mis primeras ferias, pero, sí, una experiencia linda, por lo menos, la gente responde a lo que uno trae. Esperemos que siga siendo así. ¿Por lo que vemos, tiene un contacto para darnos? Sí, sí, en Facebook, Romina Tessini, o el teléfono 1541-7153. Se hacen por pedido, souvenir también, o algo de decoración, lo que sea, se hace por pedido en el color que la gente, que la gente lo necesita. ¡Gracias!